Si tiene por casa fotografías de famosos autógrafos, documentos antiguos, puede convertirlos en dinero. En México los están subastando y entre los objetos más extraños que han presentado para esa subasta hemos encontrado restos de animales prehistóricos. Magali Ayala. ¿Tienes un autógrafo de Vicente Fernández o una foto de Flor Silvestre? Flor Silvestre. La casa de Subastas Morton le ha fijado un precio a estos recuerdos tan preciados de los fans. Artistas, vedettes, cantantes de folclor de los años 70. Un atractivo lote de fotografías y firmas que incluye estrellas como Elsa Aguirre, Celia Cruz, Luchavilla, entre otras, con un precio de salida entre 900 y 1100 dólares. Se revaloran o adquieren un mayor valor cuando el personaje fallece. Desde hace 26 años Jesús es valuador. Ha visto todo tipo de piezas, como la cola del dinosaurio, cuya venta ayudó a reconstruir escuelas afectadas por el sismo del 2017. La realeza de la pieza. Con esa experiencia, sabe personalmente el valor de las horas de espera que puede implicar tener una foto o un autógrafo. Es casar a los artistas. O sea, esta letra es la de Agustín Lara. Otro grande de la cinematografía que estará en un solo lote es el gran Agustín Lara, valuado en 600 dólares, el cual incluye cuatro fotos. Tres recibiendo un premio, una con Elsa Aguirre y otra tocando el piano. Trae partituras, trae una pequeña planilla de timbres, de correos, trae postales, trae otras cosas. Estos objetos requieren de un proceso de evaluación antes de ser subastados. Lo primero es una revisión de la pieza, ver, cotizarla y evaluarla para asignarle un precio de venta en subasta. Y esta de Carlota, que o sea, no te imaginas cómo era realmente. La subasta también es de libros raros, antiguos y contemporáneos, donde encontramos estos documentos históricos de la época de la monarquía en México. Esta, por ejemplo, es de su fusilamiento. Y aquí está Maximiliano y los que lo fusilan. Cuentan con objetos del siglo XIX, del siglo XX, lo más contemporáneo de la década de los 70s. Nos decían que también pueden venir los chiquitines a pujar, porque cuentan con una memorabilia no solamente deportiva, sino apta para ellos. Interesante, gracias, Maga. El autógrafo de un famoso nos decían que se revaloriza cuando fallece, claro, porque los hay los que son. Somos todos ediciones limitadas, somos todos únicos, por eso disfruten de este día. Venga. Más. Más. Gracias por ver el video.